La tarde, pero bueno, el céntrico de la capital granadina y sobre todo con la plantilla, un resto de la plantilla que está pues en la calle festejándolo, celebrando con una cantidad buena, buenísima de aficionados que llegaron a estas tierras provenientes de Orense. Y tenemos con nosotros una de esas personas culpables, por así decirlo, que en tres años ha subido a este equipo a la División de Plata del Fútbol Español. ¿Qué te parece? Pues me parece un éxito. Yo creo que sí, él es uno de los entrenadores del club deportivo de Orense, es Tony Tichido, y bueno, te paso a Tony Tichido, yo simplemente decirle muchas felicidades y buenas noches. Hola, buenas noches. Tony, enhorabuena, ¿eh? Sí, buenas noches. Digo, ¿será Orense una fiesta? No, bueno, una fiesta dentro de lo que es una fiesta dentro de los equipos modestitos, ¿no? Es decir, estamos tomando champán y estamos celebrándolo, pero bueno, dentro de esa pues normalidad que tenemos en todos los aspectos. Mañana la celebración será mayor, ¿verdad? Sí, mañana iremos a la Plaza Mayor, supongo que habrán 8 o 10.000 personas y bueno, lo celebraremos y bueno, el lunes a empezar a trabajar. ¿A empezar a trabajar ya? Nada, naturalmente. Naturalmente porque bueno, eso el fútbol no para, el fútbol es un deporte o una circunstancia en la vida que necesita mucha prisa, entonces aquí no hay que dormirse como nos pasó hace dos años que nuestra estancia en segunda división fue efímera, muy efímera. Y este año o el año próximo toca consolidarlo, ¿no? Pues sí, esperemos que sí, que de una vez por todas este Club Deportivo Orense, a pesar de todos sus problemas, pues lo consolidemos en segunda para, bueno, mejor dentro de un par de años o tres, pues intentar cotas más altas. ¿Ha sido duro lo de la fase de ascenso? Bueno, yo como, yo soy así muy licharachero y muy agradable, ¿no? Y yo creo que ha sido fácil, ya lo conseguí hace un año y ahora pues es un decir, ¿no? Es decir, nos estábamos acostumbrados, la verdad es que es un equipo muy competitivo, tenemos un presupuesto de 80 millones, yo diría que era el presupuesto más bajo de todos los que competían, no solamente de nuestro grupo, sino de todos. Lo que pasa es que es un equipo, y vuelvo a repetir, una cosa muy importante, muy competitivo en el juego. Entonces, oye, pues eso siempre es importante, ¿no? Con 80 millones de presupuesto, habrá que subirlo algo para la segunda, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a ver, vamos a ver si es lo que puede hacer el club. Hay muchas deudas, pero yo espero que sí. Y ahora el objetivo, como decías, era consolidarse en la segunda división. De lo que has visto, de lo que tienes en el equipo, de tu conjunto, ¿te gustaría destacar a alguien o algo en especial? No, destacar, como siempre digo yo, lo más importante que hay en el fútbol es el balón, porque el balón yo nunca le he visto quejarse en veintitantos años que llevo en el fútbol, naturalmente. Y mira que a algunos le sacan orejas, pero bueno. Y luego los jugadores, es que yo acabe de que yo destacaría a todos los jugadores. Hombre, y el gol de mérito tendrás tú, ¿no? Que has subido al equipo dos veces a la segunda. Hombre, pues sí, un tanto por cien, quizás no muy elevado, pero sí importante, pues también. Pero bueno, sobre todo a los jugadores. ¿Con contrato en vigor tú o no? Sí, tengo un contrato en vigor, lo que pasa es que soy un profesional, y bueno, tengo permiso del club para si de alguna manera surgiera alguna oferta interesante, pues bueno, de alguna manera pues poder denunciar. Pero bueno, casi probable que me quede en segunda, sí. Eso te iba a decir, que lo mismo has asustado ya a todos los aficionados de Lorenzo, y han dicho, a ver si se nos va ya. Sí, bueno, soy una persona yo creo que muy querida y no, entonces, a ver, a ver. Pero casi probable que me quede, sí. Bueno, pues Tony, que si te queda sea lo mejor para Lorenzo, y sobre todo la enhorabuena para todo el equipo, y que hacemos extensible a toda la afición de Lorenzo, que mañana lo va a celebrar a lo grande. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Chao. 0-1 ganó Lorenzo al Granada en el Estadio de los Cármenes, Orense junto a Las Palmas, junto al Atlético de Madrid B, y junto al Levante, nuevo equipo de la segunda división, de cara a la temporada que viene. ¿Algo más desde Granada, Pepe? Pues ha debido irse tan, tan rápido, Pepe, a celebrar la fiesta que se nos ha perdido por ahí en ese festejo del Club Deportivo de Lorenzo. Así que ya lo sabéis, el Lorenzo es nuevo equipo también, ya dentro de la segunda división del fútbol español. La enhorabuena, como en su día, se lo dimos a las aficiones de Las Palmas, del Atlético de Madrid B y del Levante. Cinco minutos para...